El Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso para la elección de los círculos de batalla popular, recordemos que son más de 400.000 los candidatos y candidatas, y poco más de 4.000 los que estarán siendo seleccionados electos el día de hoy. Un proceso electoral que inició a eso de las 6 de la mañana, y está previsto, o se inició con el proceso de constitución, de instalación de las mesas electorales, y está previsto entonces que se extienda hasta las 6 de esta tarde, siempre y cuando no hayan electores esperando para decir su derecho a la participación. El Jefe de Estado está siendo saludado de manera afectuosa por el pueblo de la populoso sector de Catia, quien se ha hecho presente para expresarle su respaldo, su amor, y ratificar ese compromiso con el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, ese compromiso con la revolución bolivariana. Desde muy tempranas horas de la mañana, el pueblo se ha apostado a la entrada de la unidad educativa Miguel Antonio Caro, para expresarle, para extenderle la mano al Jefe de Estado venezolano, quien está siendo entonces, como decíamos, acompañado por la primera combatiente, Silvia Flores, también destacar la presencia de distintos voceros y voceras del Partido Socialista Unido de Venezuela, observamos la presencia de Jorge Rodríguez, también Ernesto Villegas, más temprano también ejerce a su derecho a la participación en esta unidad educativa, Rafael Ramírez y Freddy Bernal, y en este instante entonces se hace presente el Jefe de Estado venezolano, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.